¿Cómo serían los personajes de Bucolohiro si fueran nuestras parejas? Este sería el típico personaje que sería un novio rollo mega servicial, en plan ¡Sí, lo que tú digas, mi amor! ¡Yo a tus órdenes! Y ahora sería así, ahora sería así Este sería el típico novio mega posesivo, en plan Está hablando contigo quien sea, un profesor, le da igual Y se pone en plan, ¿Quién es ese? ¿Por qué? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, mi Dios, no sería así Pero es lo que ha tocado Paco, dile Dile que me ponga ahora Kirishima, que ahora toca Kirishima, ¿vale? Vale Este sería el típico novio, que tenéis mazo de buen rollo, unas bromas internas Un humor ahí todo el día riendo Y todo el mundo se piensa que estáis chalados, pero en realidad lo pasáis súper bien ¡Me vale, me vale, me vale, me vale, me vale! Un poco bipolar A veces está bien, a veces está mal Sobre todo está bien delante de gente y está mal en la intimidad ¡Os prometo que yo no he hecho! ¡Mitad y mitad! ¿What? ¡Bipolar! ¡Todo Rocky! ¡Poco lleno! ¿What? Pareja modo peluche Azúcar por las nubes Todo súper dulce y abrazado todo el día Personaje que discute contigo mogollón No es capaz de admitir que no tiene razón Por eso no eres buena para Kirishima Este personaje sería como un mazo de detallista Dejándote notitas y detallitos por donde quiera que pases Acuerda muchísimo de ti En los que los simps de Aizawa tenéis que estar ahora mismo A esta persona le da mucha vergüenza mostrar gustos de afecto en público Sí, 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 sí Canon, canon, canonísimo Y este personaje todo lo contrario Que está tan orgulloso de la persona que tiene al lado Que todo el rato está abrazándola, cogiendo de la mano, dándole besos Y de... No sabe expresar el afecto Igual para decirte que te quiere te dice Ay, tontito Oye, ¿por qué no está saliendo ninguna chica? Ah, sí, ha salido Mina Nada Pues David no sabe expresar el afecto O sea que cuando nos le hace una llamarada en la boca Igual nos está diciendo que nos ama Este personaje se siente muy inferior a ti Y está siempre con el miedo de a ver si lo vas a dejar Porque no se siente suficiente ¿Cómo? ¿Tú no eres...? ¿Tú? ¿Tú sintiéndote inferior? Este personaje quiere hacer las cosas bien Y parecer tan segura en la relación Pero no sabe que le pide consejo a la gente Para hacer las cosas Porque le da miedo hacerlas mal Ay, ay Me sabe mal hacer esta categoría Pero bueno, me la habían puesto en el comentario Así que este personaje No sería infiel ¿Cómo?